En una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, que contó con apoyo internacional, unidades de la Armada de Colombia detectaron e interdictaron un artefacto semisumergible en aguas del Pacífico Colombiano. El artefacto, que tenía tres personas a bordo de nacionalidad colombiana, además tenía en su interior tres toneladas de cloridato de cocaína. Las unidades de la Armada, en primera instancia, se enfocaron en salvaguardar y proteger la vida humana de los tripulantes del semisumergible, teniendo en cuenta que el artefacto presentaba una entrada de agua. Posterior a eso, se realizó la incautación del material, el cual fue llevado al puerto de Tumaco y puesto a órdenes de las autoridades competentes. El artefacto incautado, valga la pena decir, es el más grande que se ha incautado desde el año 1993, año en el que se incautó por primera vez un tipo de estos artefactos semisumergibles. Con esta incautación, la Armada de Colombia impacta y afecta a las organizaciones narcotraficantes en un monto de 103 millones de dólares y saca de las calles más de 7.6 millones de dosis que afectan a la población mundial. Con este tipo de operaciones, la Armada de Colombia ratifica su compromiso de mantener los mares libres de delitos y de esa manera continuar protegiendo el azul de la bandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!